Múltiples actividades a lo largo y ancho del territorio, la Región de los Lagos celebró el Día Internacional de la Mujer. Actos masivos, visitas y premiaciones destacaron en una agenda que tuvo a pobladoras y dirigentes como principales protagonistas. El domingo la Presidenta anunciaba la creación del Ministerio de la Mujer y la Intendencia Regional esperaba en este lunes no quedarse atrás, con la formación de un Consejo Asesor integrado por destacadas personalidades femeninas de todos los ámbitos. Como una forma también de mejorar y de ampliar la cantidad de opiniones y de participación ciudadana, es que se ha constituido hoy día también el Consejo Regional de la Mujer, que es un órgano de carácter asesor, contralor, fiscalizador del conjunto de las políticas públicas que estamos implementando aquí en el Gobierno Regional y que debiera poder permitirnos focalizar de mejor manera los esfuerzos y avanzar más rápido, en esto que nos parece que es una tarea urgente en el ámbito de los derechos laborales, en el ámbito de la violencia intrafamiliar, en el ámbito de los derechos reproductivos, también tenemos una discusión muy importante que abrir a las distintas organizaciones femeninas de la región. Se espera que ellas cuenten con un grado y un nivel de autonomía superior al que tenían antes, y por lo tanto ellas tienen que brindarse su propia orgánica y ellas dar cuenta de cuándo se van a reunir, de qué manera y cuáles van a ser sus primeras gestiones. El Estado está abierto a la recepción de cada una de sus propuestas, a la asesoría y a la colaboración, que mutuamente nos podamos prestar y bueno, el día de hoy parte acá en ese trabajo tan importante. También en Puerto Montt, pero desde el ámbito municipal, se desarrollaron eventos y actividades conmemorativas, encabezadas por el alcalde Gervoy Paredes, quien incluso se dio tiempo para demostrar sus dotes en la difícil disciplina de la danza durante un acto celebrado en el sector de Alerce. En horas previas, las actividades habían comenzado en el Hospital Regional, con una visita a pacientes, funcionarias y jóvenes madres, quienes recibieron el saludo de la autoridad comunal. Nos hemos encontrado con una tremenda aceptación por parte de ellas, mamitas de todas las edades, mujeres de todas las edades, todas las condiciones sociales, que agradecen este gesto, porque más que todo es un reconocimiento a que uno, sin la mujer, no estaríamos acá en la tierra. Así que por lo tanto, uno le desea que Dios las bendiga, que salga todo bien, especialmente en el hospital y obviamente alargar este saludo a todas las mujeres de Puerto Montt, a todas las mujeres de la región del país y del mundo en la conmemoración de este día. El Día Internacional de la Mujer tiene su origen en las luchas sindicales desarrolladas a fines del siglo XIX para conseguir condiciones dignas de trabajo para el género femenino. Un logro que luego se trasladaría a la conquista del derecho a voto y que en Chile solo se hizo realidad en la década de 1940. Un largo recorrido sin duda con mucho que celebrar, pero también grandes tareas pendientes y derechos aún por conseguir.